Vale, no, un momento, ahora, que yo... Sí, sácatelo, 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 sácatelo atrás. ¿Veis mi pantalla ahora? Sí, la vemos perfectamente. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a este nuevo encuentro de estas charlas y conferencias internacionales de expertos en red. Hoy, desde Toronto, nuevamente, nos acompaña el doctor Rafael Alonso González. A mi lado está la doctora Alejandra Villa, que es la jefa del Servicio de Cardiología. Y, bueno, ahora les voy a presentar a los que no pudieron estar en la charla anterior. El doctor Rafael Alonso González es cardiólogo. Él se formó en Cardiopatías Congénitas del Adulto en el Hospital Brompton de Londres. Y desde el 2018 es el coordinador de la Unidad de Cardiopatías Congénitas del Adulto, además de ser el director del programa de Fellowship de Cardiopatías Congénitas del Adulto ahí también. Bien, en el día de hoy vamos a charlar a raíz de un tema que nos sugirió el doctor de la enteropatía perdedora de proteínas en la circulación fontana. Quiero aclarar que uno de los temas de interés del doctor y de investigación y de gran experiencia es la insuficiencia cardíaca y la circulación fontana. Y como a modo de alguna introducción, antes de que el doctor, que generosamente nos vuelve a ayudar con estas charlas, sabemos que la circulación fontana, que ya va a tener casi 50 años, ha permitido que gran cantidad de chicos con circulación univentricular, sea ventrículo único o fisiológico univentricular, hayan sobrevivido, muchos a la edad adulta, pero lamentablemente sabemos también que es una circulación muy vulnerable, que tiene muchos eventos de comorbilidad, entre ellos uno de los peores es los trastornos de la circulación linfática, que van a llegar y llevar a tener una mala calidad de vida y mal pronóstico de vida de los pacientes. Así que, bueno, Rafa, bienvenido, y ya estás como para dar tu conferencia sobre la enteropatía perdedora de proteína en la circulación fontana. Muchas gracias, María, por la invitación, y un placer volver a estar aquí. De la primera, bueno, disculpadme porque la charla, las diapositivas están en inglés, pero bueno, la charla la daré en castellano, pero discúlpame que las diapositivas estén en inglés, porque esta es una charla que ya tenía yo preparada y no la he traducido. Por favor, no te tenés que disculpar, en absoluto. Adelante. Como bien has dicho, uno de mis mayores intereses es la circulación de fontana y la enteropatía perdedora de proteínas, y la intención de esta charla es un poco, pues, poner las cosas en perspectiva y ver si al final podemos responder qué es lo que yo puedo hacer o lo que le puedo ofrecer a ese paciente que viene a la consulta y que tiene una enteropatía perdedora de proteínas. A ver si mis diapositivas funcionan. Bien. A mí me gusta mucho la historia y me gusta, y como tú bien has dicho, vamos a hacer casi los 50 años de la circulación de fontana. Realmente los hemos hecho ya, porque este es el primer paper de la primera descripción que el doctor Fontana hizo de la circulación de fontana. Es un artículo que describe tres pacientes en los que tenía una atresia tricuspidia, a los cuales él le hizo una, bueno, lo reparó con lo que hoy conocemos como la circulación de fontana, pero realmente la primera operación la hizo el 25 de abril de 1968, con lo cual ya hemos hecho los 50 años, aunque el paper no se publicó hasta 1971. En el paper él describe, pues, eso, diferentes morfologías de la atresia tricuspidia y de los tres pacientes que operó, dos se murieron y uno sobrevivió. Gracias a esta cirugía, pues, hoy muchos pacientes han llegado a la vida adulta y, aunque se describió y él la describió para pacientes con atresia tricuspidia, como todos sabemos, hoy es la cirugía de elección para cualquier paciente en el cual no podemos obtener circulación biventricular. Las utilizamos tanto para pacientes con atresia tricuspidia como para pacientes con corazón izquierdo hipoplásico o cualquier patología en la cual no es posible hacer una circulación biventricular. La circulación de Fontán o la cirugía de Fontán durante todos estos años también ha evolucionado y la técnica inicial era lo que conocemos todos como el Fontán atriopulmonar o el Fontán clásico en el cual la orejuela derecha se anastomosa directamente a la atria pulmonar. posteriormente al principio de los años 80 con trabajos del doctor Laval y con el doctor Philip Kirchner en Londres empezamos a hacer el lateral tunnel y hoy en día la cirugía de elección es el conducto extracardiaco. Pero al fin de cuentas con diferentes comorbilidades la mayoría el Fontán sigue originando numerosas complicaciones independientemente de cuál sea la cirugía. Lo que sí hemos hecho bien es que la supervivencia de nuestros pacientes parece que ha mejorado. Estos son datos en diferentes eras y como veis aquí en los años 90 la supervivencia era mucho peor de lo que tenemos hoy en día en la década de los 2000. Parece que algo hemos mejorado a medida que nosotros hacemos esta cirugía más en nuestros pacientes vemos que la supervivencia sobre todo la perioperatoria porque esta es la supervivencia después de un año condicional a un año de supervivencia esta es la supervivencia global vemos aquí que hemos mejorado significativamente posiblemente porque sabemos más y también porque tenemos muchas mejores UCIs hoy en día pero hemos mejorado significativamente la supervivencia perioperatoria de la circulación de Fontán. De hecho estos son datos del registro uno de los registros de Fontán más extensos del mundo que es el registro de Australia y Nueva Zelanda en el que vemos que hasta el 60% de los pacientes van a llegar a los 50 años pero solo un 30% va a llegar sin ninguna complicación con lo cual es una cirugía en la cual ha aumentado la supervivencia pero con un precio alto con un aumento significativo de la conmovilidad y eso es lo que vamos a tener que ver y que manejar en nuestras consultas y es que yo siempre digo cada vez que hablo del Fontán que yo creo que el Fontán es una enfermedad multisistémica si bien el origen es el corazón y es lo que nosotros nos centramos los pacientes tienen pues cada día sabemos más acerca de la afectación hepática del Fontán existe un daño renal crónico que normalmente es subclínico hasta el final pero que está presente desde el principio en las mujeres tienen problemas de reproducción y tienen una mayor dificultad de concebir tiene alteraciones de la densidad ósea tiene alteraciones alteraciones pulmonares sobre todo en la época fetal y bueno sabemos ya y cada vez sabemos más que nuestros pacientes con Fontán tienen problemas tienen un desarrollo mental que puede ser no normal si lo comparamos con la población normal y sobre todo estamos cada vez o cada vez sabemos más que tienen problemas linfáticos por lo tanto yo creo que el Fontán se tiene que considerar como una enfermedad multisistémica dentro de los problemas multisistémicos y dentro de los problemas que el Fontán puede producir al cual nos vamos a centrar hoy es en la enterepatía pie de proteínas que gracias a Dios no ocurre muy a menudo tiene una incidencia entre el 3 y el 20% de los pacientes que aumenta a medida que es como es lógico cuanto más seguimiento tiene un paciente más probable es que desarrolle una enterepatía pie de proteínas que los datos que tenemos y estos yo los cogería cogería este dato con cautela porque las series de enterepatía pie de proteínas muchas de ellas son antiguas pero parece que el intervalo entre la cirugía y el desarrollo de la enterepatía pie de proteínas es sobre 2, cerca de 3 años pero puede llegar hasta los 17 años hay pacientes que no desarrollan una enterepatía pie de proteínas hasta que llegan a la edad adulta y generalmente si lo hacen en la edad pediátrica esta es mucho más severa y muchos de los pacientes que lo hacen en la edad pediátrica no los vemos ya en la edad adulta en la edad media de las series en la que se diagnostica la enterepatía pier de proteínas es acerca de los sobre los 12 años de edad una cosa que yo siempre remarco y que creo que es muy importante la enterepatía pier de proteínas puede ser transitoria es decir el paciente puede tener un brote de enterepatía de pier de proteínas hoy es muy típico si tiene una infección interrecurrente por ejemplo que se le pasen los síntomas y que esté estable a lo mejor por un largo periodo de tiempo hasta que tenga otro brote es decir no quiere decir que alguien que tiene una enterepatía de pier de proteínas severa hoy no pueda no se cura pero sí que puede tener periodos de como le llamo yo de luna de miel en los cuales los pacientes están estables y esto nos lleva a que la enterepatía de pier de proteínas tiene diferentes grados de severidad y esto es importante a la hora de manejar los enfermos y de entender el cómo nos tenemos que o cómo tenemos que afrontar la enfermedad si nosotros nos vamos a la literatura antigua y este es posiblemente bueno no posiblemente sino el artículo con mayor número de pacientes con enterepatía de pier de proteínas publicado hasta ahora en la literatura es un estudio multicéntrico europeo que está el primer autor es el doctor Mertens que en aquel momento trabajaba en Bélgica y ahora es uno de nuestros cardiólogos en SickKids y en el cual recogieron 2.500 pacientes con cirugasía de Fontán que se hizo entre el 75 y el 95 son los primeros años de la cirugía de Fontán de los cuales 114 tenían una enterepatía de pier de proteínas y veis ahí en la gráfica que la supervivencia a 10 años es no acerca del 20% menos el 20% de los pacientes sobrevivían a los 10 años datos de la datos más recientes de la estos son datos de la clínica Mayo solo cogiendo los pacientes de una cohorte mucho más contemporánea que entre el año 92 y el año 2010 en lo cual el número de pacientes es menor es 42 pero si veis la supervivencia ha cambiado significativamente y hasta la supervivencia a 10 años es cerca del 70% creo que la enterepatía de proteínas que se diagnosticaba antes no es la misma que se diagnosticaba ahora y posiblemente los pacientes esa idea que teníamos de que la supervivencia era muy mala así como la diagnosticábamos parece que los datos recientes no nos dicen esto y yo creo que la razón la explica este gráfico la enterepatía de proteínas tiene una fase preclínica y los pacientes no tienen síntomas hasta que pierden más del 60% de la albúmina del pool de albúmina total del cuerpo a partir de ahí desarrollan síntomas que veremos en un momento yo creo que yo creo que en las series antiguas a los pacientes los diagnosticábamos en la fase clínica y ahora cada vez diagnosticamos más pacientes no posiblemente no en esta fase pero en la intersección antes de que la fase clínica sea tan evidente que tengan pues edema o hipoalbuminemia o que lleguen a tener ya signos de malnutrición o o o estado estados estados de de malnutrición severos que hacen que la supervivencia sea mucho menor entonces los síntomas más frecuentes los veremos en una siguiente diapositiva pero yo mi teoría por la cual los pacientes los diagnosticamos antes es porque los ahora estamos más somos más conscientes de que tenemos que buscar la enfermedad y si realmente buscamos la enfermedad sabemos que hasta el 50% de los pacientes con FONTAN van a tener cierto grado de enteropatía pierde proteínas más o menos severa y cuanto antes la diagnostiquemos antes o mejor va a ser el pronóstico de los pacientes si nosotros nos buscamos cuáles son los síntomas más frecuentes de los pacientes que 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 desarrollan enteropatía pierde proteínas el perdón con mucho el síntoma más frecuente es la el edema es la el edema periférico la astitis y la el derrame el derrame pleural la diarrea que es una de las preguntas que yo creo que todos hacemos en la consulta cuando tenemos un paciente con enteropatía con FONTAN aparece solo en 10% de los enfermos la ausencia de diarrea no significa que el paciente no tenga enteropatía pierde proteínas y eso es algo que tenemos que tener en cuenta porque mucha gente piensa que si tienes una enteropatía pierde proteínas tienes que tener diarrea y esto no es de hecho la mayoría de los enfermos no es el caso por lo menos en la edad adulta ¿cómo se diagnostica la enteropatía de pierde proteínas? pues eso lo sabemos todos no creo que esto lo tenga que recordar pero lo que importante es necesitamos recoger una muestra fecal durante 24 horas y hacer lo que el aclaramiento de alfa 1 antitrexina ¿por qué alfa 1 antitrexina? porque nosotros todos perdemos cierto grado de proteínas por el intestino pero el alfa 1 es lo suficientemente grande para que no se pierda si la barrera intestinal está preservada y por lo tanto es la proteína de elección para ver si el paciente tiene una enteropatía de pierde proteínas ¿por qué se hace un aclaramiento? porque aunque es muy grande y no se pierde en abundancia todos podemos tener cierto grado de alfa 1 antitrexina en las heces lo cual no significa que tengamos una enteropatía de pierde proteínas por lo tanto el aclaramiento es importante hay que hacer al paciente se le recoge una muestra fecal durante 24 horas se mide la alfa 1 antitrexina en sangre al mismo tiempo y el diagnóstico se hace si tiene un aclaramiento mayor de 27 mililitros al día o más de 56 si el paciente tiene diarrea obviamente si el paciente tiene diarrea tenemos que el diagnóstico se hace con una mayor pérdida de proteínas a veces la alfa 1 antitrexina no es diagnóstica casi nunca pero es importante saber que tenemos otras formas de diagnosticar la alfa la enteropatía de pierde proteínas si tenemos una alta sospecha y la alfa 1 antitrexina es negativa una es con tecnecio en la cual lo que marcamos es la albúmina con tecnecio y medimos la albúmina en heces la otra técnica yo creo que es un poco o sea no creo que nadie la haga porque necesita cuatro días de colección de las heces y lo que marcamos es la albúmina con cromo la cuestión es saber que tenemos otros test alternativos los cuales yo nunca he necesitado utilizar ningún otro test alternativo pero que si tenemos una alta sospecha y creemos que nuestro paciente puede tener una enteropatía de proteínas y la alfa 1 antitrexina no es diagnóstica entonces podemos recurrir a otras técnicas diagnósticas la pregunta del millón es por qué realmente por qué nuestros pacientes tienen una enteropatía de proteínas y la verdad es que a mí me gustaría ser un superhéroe y tener claro el diagnóstico y tener clara la respuesta a esta pregunta pero yo creo que esta es la pregunta del millón de dólares y posiblemente no sea un simple factor sino múltiples factores todos juntos que llevan a que el paciente desarrolle enteropatía de proteínas en los siguientes 20 o 25 minutos lo que me voy a centrar es intentar describir estos diferentes factores fisiológicos o la fisiopatología del desarrollo de enteropatía de proteínas porque si nosotros entendemos la fisiopatología podemos entender mucho mejor cómo tratar a los enfermos bien cuáles son los mecanismos de desarrollo de la enteropatía de proteínas está claro que existe en todos los pacientes con Fontan desde el momento que nosotros completamos la circulación de Fontan tiene un aumento de la presión venosa lo cual va a incrementar la presión venosa a nivel intestinal y es uno de los mecanismos y veremos cómo este mecanismo puede desarrollar la enteropatía de proteínas sabemos ya existen muchos artículos que nos han demostrado que existe un aumento de la resistencia vascular a nivel de las arterias mesentéricas que puede producir una disminución de la profusión del intestinal lo cual puede llevar a una disolución de la barrera intestinal y causar la enteropatía de proteínas parece que la inflamación que es el mecanismo que ocurre en cualquier enfermedad o en cualquier insulina o en cualquier insulina cardíaca parece que juega un papel significativo en el desarrollo de la enteropatía de proteínas cada vez sabemos más los linfáticos son los grandes desconocidos yo creo que a mí en la universidad nos explicaron posiblemente en 10 minutos y nunca entendí el sistema linfático hasta que me lo estudié mucho más tarde una vez acabada la carrera pero cada vez sabemos más de los linfáticos sabemos mucho más lo que hacen y parece que juega un papel fundamental en el desarrollo de esta enfermedad está claro que también existe una anomalía significativa de la función del enterocito y veremos cómo esto puede jugar un papel importante y parece que dentro de los linfáticos no sólo la función linfática puede estar alterada sino que los pacientes con FONTAM puede que tengan alguna malformación congénita que le puede llevar al desarrollo de enteropatía de proteínas bien vamos a intentar ver los mecanismos de forma independiente esto es una no es necesario que explique cómo funciona la circulación de FONTAM pero sabemos que un paciente con circulación biventricular tiene dos sistemas tiene un corazón izquierdo que le va a bombear sangre a nivel sistémico y tiene un corazón derecho que le va a bombear sangre a los pulmones los pacientes con circulación de FONTAM no tienen cámara derecha no tiene ninguna cámara que les bombee sangre a los pulmones y la forma de que el FONTAM mantiene gasto cardíaco y es manteniendo una presión venosa elevada de forma constante perdón que junto con los movimientos respiratorios y el cambio de presión intratorácica va a favorecer el flujo desde el retorno venoso hacia los pulmones este aumento de presión venosa va a conllevar a una dilatación del sistema linfático sabemos que el sistema linfático drena en la unión entre la innominada y la venacaba y tiene perdón la yugular izquierda y la subclavia es donde drena el sistema linfático y un aumento de la presión venosa del sistema linfático lo que va a hacer es que perdón un aumento de la presión venosa a nivel sistémico va a hacer que el sistema linfático tenga más dificultad de drenaje lo cual va a hacer que se dilate y esto va a llevar a una pérdida de proteínas tenemos estudios que han demostrado que en los pacientes cuáles son los factores que pueden aumentar la pérdida de proteínas es la presión venosa es uno de ellos son pacientes que tienen una mayor presión venosa tienen un mayor riesgo de desarrollar enteropatía y pierde proteínas aparte de otros factores como podéis ver ahí en la gráfica y lo que ocurre lo que pasa lo que sí sabemos y pensamos bueno muchas al principio se pensaba que este era el mecanismo fundamental por el cual la enteropatía de pierde proteínas ocurría pero sabemos que no existe una correlación entre el aumento de presión venosa y el grado de enteropatía de pierde proteínas por lo tanto no puede ser el único mecanismo de hecho en los pacientes con glen que desarrollan que tienen presión venosa elevada es muy raro que desarrollen enteropatía de pierde proteínas y además no todo paciente con Fontan va a tener una dilatación del sistema linfático por tanto lo que sí es cierto es que todos los pacientes que tienen enteropatía de pierde proteínas tienen un gasto cardíaco bajo la hipótesis de cómo puede la presión venosa aumentar la enteropatía de pierde proteínas es porque existe la combinación entre la presión venosa elevada y una disminución del gasto cardíaco lo que va a reducir es la perfusión a nivel intestinal lo cual va a llevar a que tenga una limitación del flujo al nivel del enterocito va a producir una disrupción de las trijunctions del enterocito y esto va a llevar a la pérdida de proteínas por lo tanto la presencia aislada de incremento de presión venosa parece que en sí misma no es suficiente para el desarrollo de enteropatía de pierde proteínas pero si la juntamos con algo más como es la disminución del gasto cardíaco parece que este es el mecanismo por el cual estos pacientes pueden desarrollar enteropatía de pierde proteínas ¿qué ocurre a nivel de la circulación mesentérica? hemos dicho que la vasoconstrición mesentérica parece que pueda ser un mecanismo en el desarrollo de la enteropatía de pierde proteínas este es un estudio muy muy antiguo o sea ya de hace más de 20 años aunque el 2000 algunos nos parece cercano en el cual lo que hicieron es en cerdos literalmente los sanguinaron se dejaron que se sangrasen y vieron que ocurría a nivel del sistema mesentérico y vieron que a medida que el flujo mesentérico disminuía a medida que el cerdo se desangraba pues disminuía el flujo mesentérico que es normal la resistencia vascular a nivel de la circulación mesentérica incrementaba y esto es un poco lo que si nosotros pensamos que nuestro paciente esto a fin de cuenta crearle a un cerdo un shock hemorrágico es lo mismo que tener una situación crónica de bajo gasto entonces alguien pensó bueno ¿qué pasa en la circulación mesentérica en los pacientes con FONTA? esto es un estudio precioso uno de los estudios de demostración fisiopatológica más bonitos que se han publicado en enteropatía vía de proteínas y lo que los autores decidieron basados en esta teoría es decir si nosotros si el flujo mesentérico está disminuido vamos a tener una disminución de la perfusión del intestino ¿cómo podemos demostrar esto? hicieron un Doppler este es un Doppler en la arteria mesentérica entonces en el panel superior lo que veis aquí es el Doppler que yo espero que mi arteria mesentérica tenga que es un flujo sistólico y diastólico continuo por supuesto más en sistole que en diástole y compararon este flujo de pacientes normales con pacientes con Fontan y veis que solo con tener Fontan en ausencia de enteropatía pierde proteínas se pierde directamente el flujo diastólico a nivel mesentérico con lo cual esto es un indicador de bajo gasto y cuando el paciente desarrolla enteropatía pierde proteínas vieron que el flujo no solo el diastólico sino que el sistólico también disminuía y midieron esto con índice de resistencia y veis que el índice de resistencia aumenta en los pacientes con Fontan y es todavía mucho más significativamente mayor en pacientes con enteropatía pierde proteínas con lo cual este estudio demuestra que en presencia de enteropatía pierde proteínas nosotros tenemos un aumento de la resistencia a nivel de la arteria mesentérica entonces ¿cuál es la hipótesis por la cual la reducción del flujo mesentérico puede producir enteropatía pierde proteínas? bueno esto es fácil de entender si nosotros tenemos un aumento de la resistencia vascular mesentérica por la profusión mesentérica se va a reducir y lo que va a ocurrir es un problema a nivel de la membrana intestinal básicamente de las células intestinales y esto va a llevar a la presencia de apoptosis algunas se van a morir va a haber una reducción reducción de paransulfato el paransulfato es la molécula que mantiene es como el pegamento que mantiene los enterocitos juntos el paransulfato es la molécula que crea las tight junctions las tight junctions son las uniones entre los enterocitos entonces la ausencia de flujo o la disminución de flujo intestinal va a hacer que tengamos menos disponibilidad de paransulfato y reducción de las tight junctions lo cual va a hacer que digamos que los enterocitos no estén completamente unidos y va a producir pues gaps entre las células que va a llevar a la aparición de enteropatía de proteínas el otro mecanismo que hemos comentado que puede afectar a la enteropatía de proteínas es la inflamación sabéis que la inflamación es universal en cualquier parece que en cualquier proceso en el cual haya insuficiencia cardíaca y yo siempre digo que un paciente con Fontan tiene insuficiencia cardíaca desde el primer día en que completamos el Fontan porque el gasto cardíaco está reducido desde el primer día en que el Fontan se completa cómo la inflamación puede afectar al Fontan esto es difícil de demostrar pero yo creo que este es uno de los estudios más elegantes que yo he visto también con intención de demostrar este concepto lo que hicieron estos autores es crear un modelo in vitro de una del endotelio intestinal en el cual lo que hicieron es ver qué ocurría con lo pusieron en una solución con proteínas a un lado y con esta membrana in vitro y vieron qué ocurría con las proteínas si le aplicaban presión a la membrana sólo con aplicarle presión lo cual es equivalente al incremento de la presión venosa ya había cierto grado de de pérdida de proteínas cuando lo que hacían es ponerle a la muestra y presión y TNF alfa que es uno de los marcadores de inflamación la pérdida de proteínas era mucho mayor y cuando le ponían interferón a la muestra la pérdida de proteínas era mucho mayor y fueron todavía más allá crearon un un modelo in vitro en el cual era era un knockout estos ratones con un knockout a sindecan 1 si tú no tienes sindecan 1 tú no formas separan sulfato no tienes estos ratones no tienen Tai Janshens y en el intestino de este modelo lo que hicieron es ponerle a la muestra presión interferón y TNF aquí esto es una F y esto es otra F perdón por el error y TNF y vieron que la pérdida de proteínas era mucho mayor y esto es posiblemente lo que más se parece a lo que tenemos en los pacientes con Fontan hemos dicho que los pacientes con Fontan tienen una disminución de las Tai Janshens que es lo más equivalente a este modelo in vitro y que si nosotros la presión viene dada con el hecho de tener un Fontan y si la inflamación juega un papel vemos que al modelo si tú le pones la inflamación si incrementas las moléculas inflamatorias en un paciente que ya tiene un intestino que es anormal la pérdida de proteínas es todavía mucho mayor con lo cual parece que la inflamación juega un papel muy importante en el desarrollo de enteropatía de proteínas lo que es el tema de moda y que yo creo que sabemos muy poco pero cada vez sabemos más es el sistema linfático y su papel yo no creo que solo en la enteropatía de proteínas sino su papel en la circulación de Fontan como hemos dicho sabemos cada vez más y este es un estudio precioso que se publicó el año pasado en el cual los autores demuestran que los pacientes con Fontan ellos solo vieron las alteraciones del sistema linfático a nivel superior a nivel del tórax y ellos describen cuatro cuatro modelos diferentes de anomalías linfáticas en los pacientes con cirugía de Fontan estos son todos pacientes con Fontan el tipo uno es el paciente que tiene un sistema linfático normal que no tiene pues ningún tipo de alteración linfática el tipo dos es el que tiene un sistema anormal a nivel supraclavicular el tipo tres es el que ellos consideran que tiene alteraciones a nivel ya del mediastino y el tipo cuatro es el que tiene alteraciones a nivel de los pulmones y esto son este estudio fue una población pediátrica y vieron que estos pacientes que tenían un tipo cuatro son los pacientes que desarrollan bronquitis plástica cuando en un estudio perdón en un estudio mucho más reciente vieron que el tipo de malformación que tú tengas se correlaciona directamente con el desarrollo de enteropatía de proteínas con un riesgo hasta seis veces mayor en los pacientes con un tipo tres o un tipo cuatro un estudio más reciente en el cual además pues yo tuve la suerte de ver de ir a estar en Dinamarca con el grupo que ha publicado este estudio y ver cómo estudiaban en los linfáticos en la circulación de Fontán este grupo de Dinamarca lo que hizo es coger pacientes normales y pacientes con Fontán y con una luz especial ver cómo era la circulación de Fontán en estos pacientes de linfática en estos pacientes en el lado en la diapositiva en la izquierda he puesto un paciente control los pacientes controles eran los celos que eran todos estudiantes de medicina y en la izquierda veis la anatomía normal del conducto torácico sabéis que el sistema linfático es como un sistema venoso que drena todo en el conducto torácico que es paralelo a la aorta hasta que drena en la binominal izquierda y esto es una como lo pintaron en verde para que se notase para que fuese que somos capaces de identificarlo esto es la anatomía como 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 veríamos un un conducto torácico normal este es el sistema linfático periférico a nivel de las extremidades de un paciente control a la derecha tenéis un paciente con circulación de Fontán que no tenía un failing Fontán sino una circulación de Fontán en la que veis es que el conducto torácico se vuelve extremadamente tortuoso posiblemente por el aumento de presión venosa y que la cantidad de colaterales linfáticos a nivel abdominal es significativa ¿Cómo los linfáticos pueden afectar a la producción a la enteropatía de piel de proteínas? pues como sabemos o como hemos dicho los pacientes con circulación de Fontán van a tener una dilatación significativa del conducto torácico tienen definitivamente una circulación linfática periférica anormal sabemos por algunos estudios que tienen una dilatación de los linfáticos a nivel intestinal y esto es una vez que desarrollas enteropatía de piel de proteínas y si los pacientes les haces un TAC esto se ve muy bien en el TAC de los pacientes con enteropatía de piel de proteínas severa en un estudio muy elegante de uno de los grupos de Norteamérica demostraron lo que hicieron fue ponerle dentro del sistema linfático a los pacientes azul de metileno y hacerles una colonoscopia y se ve aquí que la pérdida de azul de metileno en el intestino grueso lo cual demuestra una pérdida de proteínas a nivel intestinal y parece que el mecanismo es un poco esto es completamente teórico pero una de las teorías es que parece que se baraja es que un incremento de la presión a nivel del sistema linfático pues el sistema linfático si la presión venosa es muy alta esto es todo el sistema linfático si la presión es muy alta a nivel del sistema venoso el sistema linfático no puede drenar el sistema venoso busca una salida para la linfa y si tenemos un endotelio intestinal que está que está debilitado porque esto es lo que he explicado varias veces durante la charla esta es la célula intestinal y estas son las que son dependen de paransulfato si ya tenemos un epitelio intestinal debilitado pues es muy fácil para el sistema linfático pues entre romper la barrera intestinal y drenar proteínas directamente al intestino entonces cuál si ponemos todo esto junto cuál es la fisiopatología de la de la circulación de la enteropatía de proteínas como he dicho al principio no hay una sola razón o una sola causa de la enteropatía de proteínas lo que la hace muchísimo más más difícil de tratar pero bueno si tenemos los pacientes con Fontan tienen de forma crónica un bajo gasto cardíaco y eso creo que lo aceptamos todos el tener un bajo gasto cardíaco te pone en una situación crónica de insuficiencia cardíaca lo cual sabemos que va a causa de inflamación sabemos que la inflamación se asocia a todo estado de insuficiencia cardíaca va a tener los pacientes con Fontan tienen un incremento de la presión venosa desde el día que tú completas el Fontan y parece que la reducción del bajo gasto la reducción del gasto cardíaco va a producir una base de construcción mesentérica y no lo he dicho pero hay datos de biopsias de pacientes con Fontan de la arteria mesentérica con fibrosis de la arteria mesentérica demostrando una vasoconstitución crónica y todo esto nos va a llevar a la disfunción del endotelio del intestinal y de los enterocitos con una alteración significativa del epanansulfato que es un glicosa y esto va a llevar a la pérdida de proteínas hay nuevas teorías y hay mucha investigación en marcha si existe cierta predisposición genética ¿por qué no todos los pacientes con Fontan desarrollan la entropatía de proteínas? porque este mecanismo posiblemente ocurre en todos los pacientes ¿existe alguna predisposición genética? a día de hoy no lo sabemos y hay algunos grupos que parece que sostienen y que tiene cierto sentido que hay pacientes que pueden tener malformaciones linfáticas y se cree que muchos de estos pacientes con malformaciones linfáticas son los que desarrollan enteropatía pero pierde proteínas en la edad pediátrica pero esto no está demostrado existe mucha investigación acerca del tema pero no hay nada publicado que lo demuestre 100% de la pregunta del millón es muy bien nosotros sabemos cómo ocurre esto realmente lo podemos tratar ¿qué es? ¿cómo puedo ofrecer yo a mi paciente con enteropatía pierde proteínas cuando ya tiene la enfermedad? lo que voy a explicar ahora es cómo yo veo o cómo yo manejo la enteropatía pierde proteínas y yo creo que he empezado la charla diciendo que para tratar una enfermedad es importante entender la fisiopatología hasta aquí hemos entendido la fisiopatología hemos visto que no hay un solo mecanismo sino que son muchos mecanismos los que causan la enfermedad y por tanto posiblemente tengamos que tratar todos los diferentes mecanismos que pueden afectar al paciente porque a día de hoy no tenemos ninguna técnica que nos diga cuál es el principal si tenemos en cuenta que la inflamación es uno de los mecanismos más significativos en la circulación de Fontaine parece sensato darle antiinflamatorios a la hora de tratar de los antiinflamatorios que han demostrado algo y toda la evidencia es basada en series de casos o casos clínicos no hay un estudio multicéntrico o un estudio randomizado aleatorizado que haya demostrado esto son todo basado en lo que la gente publica y la gente es cierto suele publicar lo que sale bien darle corticoides parece razonable si entendemos que la inflamación es un mecanismo dentro de los corticoides que se han demostrado que pueden ser eficientes en la prednisona y sobre todo la budesonida la razón de los estudios con budesonida parece que tienen mejor resultado la razón de dar budesonida es porque la budesonida teóricamente tiene un efecto local solo a nivel intestinal y tiene menos efectos sistémicos eso es mentira en mi experiencia personal se absorbe posiblemente porque la barrera intestinal está interrumpida y no es continua pero la absorben y tienen las mismas complicaciones que tienen con prednisona el efecto terapéutico de los esteroides es antiinflamatorio como todos sabemos pero además tienen cierto componente de estabilización de la membrana del enterocito básicamente el problema es que darle esteroides crónicamente no es un fármaco que no tenga efectos secundarios y sabéis que los pacientes pueden desarrollar hipertensión hiperglicemia pueden tener caracusingoide y pueden desarrollar osteopenia significativa otro fármaco que se ha demostrado en algunos casos en algunas series de casos que es efectivo en el tratamiento de la enteropatía de la proteína es la heparina la heparina no fraccionada la razón por la que la heparina esto no lo sabe mucha gente pero la heparina es un potente antiinflamatorio se cree que es una de las razones por la cual puede puede funcionar en pacientes con piel y tiene un efecto vasoactivo directo o sea aumenta la producción de óxido nítrico que como sabéis es un vasodilatador y que puede favorecer el tratar la vasopostección mesentérica además hemos dicho que los pacientes con enteropatía de piel de proteínas tienen un déficit de paransulfato y la heparina es paransulfato con lo cual puede aportar el paransulfato y favorecer la reconstrucción de las tie-jansions y parece que tiene cierto efecto en restaurar la membrana del enterocito el problema de la de la heparina son los efectos secundarios no tanto el riesgo de sangrado porque la dosis es baja como puede ser la osteopenia y eso creo que los los pediatras lo sabéis bien y que los niños que se ponen heparina durante mucho tiempo cuando llegan a las adultas y pasan a nuestra consulta muchos de ellos vienen ya con una osteopenia severa si tienen osteopenia severa por supuesto tiene más riesgo de fractura hemos dicho que los linfáticos pueden tener un papel importante en el desarrollo de la enteropatía bioproteína y lo cierto es que no sabemos no tenemos ningún fármaco realmente que actúe a nivel de los linfáticos pero hay algunos que puede que ese sea su mecanismo hay estudios in vitro con OctoTri que ha demostrado que el OctoTri aumenta la contractilidad del músculo liso de los vasos linfáticos el problema es que en los estudios in vitro se ha visto que a dosis altas lo que hace es inhibirla y no sabemos cuál es la dosis adecuada para mejorar esa contractilidad es cierto que mejora la contractilidad pero no sabemos la dosis esta es la dosis recomendada para OctoTri una vez al mes parece que minimiza la reducción del minimiza la excreción del infa como he dicho hay estudios que demuestran que aumenta la contracción del músculo liso de nivel linfático y que pero tiene como efecto secundario que disminuye el aporte de flujo a nivel de caso intestinal y sabemos que estos pacientes ya tienen de por sí una vasoprocesión mesentérica y esto puede ser un efecto secundario que realmente no queremos que el paciente tenga efectos secundarios del OctoTri lo sabemos todos los pacientes muchas veces en mi experiencia no lo toleran por náusea y por dolor abdominal a largo plazo puedo producir Polistones y me va a salir ahora en un minuto la palabra en español pides en la vesícula pero 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 realmente lo que en mi experiencia personal la mayor parte de los enfermos el problema de tolerar que tienes es la es náuseas y dolor abdominal al principio del tratamiento y realmente no te deja seguir el tratamiento durante largo tiempo un fármaco que yo he empezado a utilizar recientemente y tengo ahora mismo dos pacientes con él y que hay un pues yo creo hace como dos un año o 18 meses que se publicó una serie de cinco casos con midodrine midodrine es un alfa agonista que utilizamos en insuficiencia cardíaca en los pacientes en los que tienen una presión arterial muy baja en que les queremos incrementar los vasodilatadores sistémicos pues lo utilizamos como vasoconstrictor alfa para mantener la presión arterial y parece que tiene en esta serie de casos que puede funcionar bien a nivel del tratamiento de la hempliopatía piel de proteínas parece que el mecanismo de acción que pueda tener es que aparte de ser un actuar a nivel del receptor alfa 1 de los vasos periféricos puede que tenga una acción a nivel del músculo liso de los linfáticos y que aumente la motilidad de los infáticos esto no está demostrado yo es un fármaco que he empezado a utilizar este año tengo ahora mismo dos pacientes con muy buenos resultados de no mejor no remisión completa pero mejoría significativa de la reducción de la de la albúmina sistémica pero vamos lo que tenemos son casos aislados por supuesto los efectos secundarios de la de la midodrina no son no son muy significativos pero pueden producir los pacientes pueden notar el latido cardíaco mucho más muchos y que no está escrito ahí pero lo que se quejan es de temblor periférico pero el temblor periférico desaparece después de un mes o un mes y medio desaparece y el dolor de cabeza suele ser uno de los factores más limitantes de mantener el tratamiento a la ropa este es el estudio que os comentaba en el cual pues ellos presentan no es un estudio es una serie de casos son cuatro casos en los cuales habían todas las demás medicaciones habían fracasado y veis que los cuatro pacientes mejoraron significativamente la concentración de albúmina incluso algunos de ellos mejoraron sabéis que los pacientes con entropatía de piel proteínas tienen una linfopenia significativa y algunos de ellos mejoraron el número de linfocitos y hubo una mejoría significativa en el nivel de inmunoglobulinas como he dicho este es el único la única serie de casos pero parece que puede tener puede ser un fármaco prometedor en el tratamiento de esta enfermedad en la cual no tenemos mucho que hacer una de las técnicas también que es más está más de moda hoy en día aunque ya se ha descrito hace muchos años y que no se ha hecho o no hace muchos centros por la dificultad de la técnica es la embolización de los linfáticos parece que esto funciona bien en la bronquitis plástica pero no está tan claro que funcione tan bien en entropatía de piel de proteínas pero básicamente no es el concepto es exactamente el mismo que embolizar colaterales venosas si tú tienes un este es una representación del sistema linfático si tienes colaterales que son las que producen la pérdida de linfa en este caso a nivel de los alveolos pues si tú bloqueas las colaterales pues tú solucionas el problema este es un caso clínico en el que veis que hay un paciente aquí con una este es el conducto tráfico este es una colateral que va directamente al pulmón izquierdo y veis aquí que se le ponen coils y la colateral desaparece y la bronquitis plástica desaparece como he dicho yo creo que tenemos que aprender más sobre esta técnica puede que tenga un papel en el tratamiento de la antropatía de piel de proteínas pero todavía hoy en día no es una técnica que esté disponible en muchos centros en el mundo esto es un un artículo dos casos otra opción que podríamos tener si nosotros hemos dicho que el problema está en que el conducto torácico realmente no puede drenar porque el sistema venoso la presión del sistema venoso es muy alta bueno pues un cirujo sabéis que a los cirujanos les gusta operar y les gusta reconectar las cosas y un cirujano tuvo la idea que bueno si el problema está que esta es la subclavia es la la inominada y aquí es donde drena el conducto torácico y decir bueno pues si la presión está alta en el sistema venoso si yo le desconecto la inominada de la subclavia de la vena cava superior y la conecto a la aurícula izquierda que tiene en la circulación de Fontán una presión mucho menor pues si ese es el único problema la enteropatía en la proteína se cura y en los dos casos que publicó lo que no sabemos es cuántos hizo pero en los dos que publicó pues funcionó pero como bien sabemos nosotros tenemos la tendencia de publicar solo lo que sale bien con una los pacientes mejoraron significativamente el nivel de albúmina con una desaturación no significativa es una opción está en tenerla ahí encima es tenerla como una de las posibilidades eso es pues bueno no está mal pero creo que ninguno de nosotros nos ocurriría como tratamiento de elección hacer una estrenotomía para reconectar la inominada al áurico de izquierda pero puede en una situación desesperada puede ser algo que tengamos que conseguir bien entonces con todos estos fármacos que tengo que tengo que tengo a mi disposición cuál es el orden y cómo yo manejo mi paciente con enteropatía de piel de proteínas y lo primero que yo hago y que yo creo que todos tenemos que hacer cuando tenemos un paciente con enteropatía de piel de proteínas o con un failing fontan es que bueno pues ver que realmente el circuito está completamente abierto y que no hay ninguna obstrucción al flujo en la circulación de fontan este es un paciente de mis de mis un paciente mío de Londres que tenía un fontan clásico de los cuales tiene les poníamos homoinjertos en la vena cava inferior en la vena cava superior y en la conexión de la aurícula derecha con la arteria pulmonar y como veis aquí esta es la válvula que está completamente calcificada veis la inyección de contraste no pasa casi nada a la aurícula le pusimos lo dilatamos le pusimos un stent y veis que completamente mejoramos el flujo y veis como se llena la aurícula derecha que está muy dilatada y como la sangre va hacia la arteria pulmonar solo con eso a este paciente se le resolvió el problema por lo tanto pues eso lo primero demostrar que no hay ninguna obstrucción en la circulación de fontan en lo que es el conducto o las conexiones una vez que le mostramos que no hay ningún problema lo primero es recomendarlo a los pacientes que hagan una dieta la dieta del fontan tiene que ser una dieta alta en proteínas y baja en grasas dentro de las grasas las que ellos manejan mejor es una dieta con triglicéridos de cadena media esto es súper difícil para que los pacientes lo hagan es extremadamente complicado que decirle a un paciente exactamente lo que tiene que comer y lo que porque hay muy pocas opciones y que son pacientes jóvenes y que realmente en mi en mi experiencia pues no no te van a hacer caso y van a ir a McDonald's y se van a tomar una hamburguesa por lo tanto lo intentas pero realmente lo que yo más intento donde yo más les hago hincapié es que intenten comer pocas grasas mucha proteína y que no tomen sal es el que tipo de grasa yo yo no lo no me meto porque o sea no intento explicárselo porque la mayor parte de ellos pues no me van a hacer caso por lo cual si al menos toman poca grasa mucha proteína y poca sal es mejor que nada una vez que tenemos que tratar al paciente lo primero de todo antes de darle ningún fármaco es optimizar el gasto cardíaco ¿cómo podemos optimizar el gasto cardíaco? yo siempre creo o sea siempre digo que pacientes con Fontana tienen que estar en ritmo sinusal siempre que sea posible tenemos que intentar cardiovertirlos y tenemos tenerlos en ritmo sinusal si el paciente tiene un marcapasos a lo mejor tenemos que optimizar el marcapasos si tenemos que aumentarle el gasto cardíaco le podemos aumentar el gasto cardíaco aumentando la frecuencia cardíaca sabemos que los pacientes con Fontana van a desarrollar una insuficiencia cronotrópica significativa y por lo tanto a lo mejor pues esto es una yo no les pondría marcapasos como tratamiento pero si tiene marcapasos sí que les aumento la frecuencia cardíaca con el marcapasos si el paciente tiene una disfunción de la válvula V el tratar la válvula V podría ser una solución y esto podríamos estar discutiendo en otra hora si sí o no intervenir un paciente solo por una antropatía pero pierde proteínas posiblemente la respuesta sea no pero podríamos discutirlo el fenestral Fontan funciona posiblemente en niños pero tiene muy pocos efectos en adultos una vez el problema de los adultos es que ya tienen una disfunción diastólica significativa y realmente el fenestral Fontan no va a producir un aumento significativo del gasto cardíaco y sí que puede producir una disminución significativa de la saturación por lo tanto yo no creo que sea una opción en el paciente adulto sí una opción en el paciente pediátrico tenemos que optimizar la precarga es decir si el gasto cardíaco depende tanto depende mucho de la precarga en el paciente con Fontan si el paciente tiene un failing Fontan pues debemos intentar incrementar los diuréticos el paciente con enteropatía y pierde proteínas tiene que tener espironolactona la espironolactona es un fármaco que no solo no solo es diurético sino que también es antiinflamatorio y las dosis de espironolactona en la enteropatía de proteínas empiezan en 50 400 es la dosis máxima de la espironolactona la dosis máxima que yo normalmente utilizo es hasta 150 y hay pacientes que tengo con 150 pero es importante manejar bien la precarga tanto darle diuréticos como reducirlos en el caso que el paciente tenga una precarga disminuida tenemos que optimizar la poscarga del paciente con Fontan para el manejo de para el manejo de para aumentar optimizar el gasto cardíaco el utilizar IECAS en los pacientes con Fontan es muy controvertido parece que los pacientes pediátricos los tolera muy bien en la edad en la los pacientes adultos que ya tienen un Fontan fracasando realmente los toleran regular y la razón es que los pacientes con Fontan no pueden aumentar el volumen latido y esto hace que si tú los vasodilatas mucho y no pueden aumentar el volumen latido disminuida el gasto cardíaco pero esta es otra charla que hemos estado otra hora discutiendo y que en las preguntas podemos explicar un poco más detallada la utilización de vasodilatadores pulmonares es decir el sildenafilo sería el tratamiento de lesión pero el Bosentan si está disponible también hay estudios con Bosentan no con enteropatía de piel de proteínas pero sí en la circulación de Fontan de que mejora el consumo de oxígeno parece lógico si un paciente tiene una enteropatía de piel de proteínas que mejoremos tanto la precarga como la poscarga con lo que tengamos disponible y cuando ya vamos a fármacos específicos de la enteropatía de piel de proteínas pues bueno pues los antiinflamaturias que hemos discutido o prendisona o budesonida o heparina o posiblemente primero esteroides y después heparina ahora veremos un algoritmo de cómo ponerlos todos juntos no olvidar que tenemos la posibilidad de darle octiotria y midodrina aunque octiotria nunca es la primera línea una cosa importante es que cualquier cosa que hagamos a nivel de el enterocito tarda 90 días sin regenerarse el paciente que desarrolla un brote de enteropatía de piel de proteínas no va a mejorar en 90 días porque es el tiempo que tarda el enterocito en regenerarse y la barrera intestinal en recomponerse por lo tanto tenemos que ser pacientes si empezamos un tratamiento para enteropatía de piel de proteínas y no cambiar cosas súper rápido hasta que pasen al menos tres meses entonces cómo manejamos esta es ya la última diapositiva cómo manejamos la enteropatía de piel de proteínas bien lo primero es ver si es ligera moderada o severa un paciente que tiene una enteropatía pero la proteína es ligera pues lo primero que vamos la forma de manejarlo es con dieta y optimizando la precarga con alta la prófis de espiral o lactone cuando ya tenemos un paciente que ya tiene una enteropatía de piel de proteínas moderada yo personalmente los bueno antes de venir a Canadá los corticoides y el cisdenafilo los ponía conjuntos la razón es que tanto en España como en Inglaterra no tenía ningún problema para prescribirse el denafilo en Canadá es más difícil porque tienes que demostrar que los pacientes tienen que tener una presión pulmonar mayor de 25 para que el gobierno lo financie con lo cual es más difícil el acceso al cisdenafilo en Canadá pero si es posible y está disponible mi elección es empezar esteroides y cisdenafilo de forma simultánea si el paciente tiene un marcapasos poder optimizarle la frecuencia cardíaca el poner un marcapasos para tratar el axillary solo por esa razón no lo pondría pero si el paciente tiene una insuficiencia cronotrópica significativa que creemos que puede afectar el gasto cardíaco a lo mejor es algo a tener en cuenta también depende cómo podéis poner marcapasos nosotros no necesitamos hacer una esternotomía para poner un marcapasos eficárdico secuencial podemos poner un DDD con un acceso subsifoideo con lo cual depende también cuál es el riesgo para el paciente la intervención de la válvula V como he dicho podemos estar hablando horas no tengo claro que sea la opción fenestrar si es pediátrico si es adulto posiblemente no y si el paciente ya tiene una terapatía pero pierde proteína severa pues el siguiente paso es heparina si la parina no funciona octiotri si el octiotri no funciona midodrine y yo reconozco que desde que utilizo midodrine este es mi siguiente paso la primera droga es el primer fármaco que le doy al paciente si los esteroides y el sindacero no funciona mucha gente algunos artículos recomiendan una revisión del fontán o una conversión del fontán si tienes un fontán clásico yo creo que si un paciente desarrolla enteropatía pierde proteínas y tiene una presión del fontán alta el convertir un fontán de un fontán clásico a un fontán extracardíaco no va a mejorar la enteropatía pierde proteínas y lo que no podemos olvidarnos es que una de las indicaciones más comunes en los pacientes con cirugía de fontán para trasplante cardíaco es la enteropatía pierde proteínas yo creo que todo paciente una enteropatía pierde proteínas severa tiene que estar al menos cerca de una unidad de insuficiencia cardíaca y trasplante que tenga manejo en cardiopatía yo reconozco yo reconozco que aquí somos muy afortunados porque nosotros esto es a lo que yo me dedico y nosotros somos los que manejamos a los que evaluamos a los enfermos y los que los manejamos hasta el día del trasplante y nuestro protocolo es que los pacientes de fontán que tengan una enteropatía pierde proteínas severas estén ya en nuestra consulta de insuficiencia cardíaca para bueno pues monitorizarlos y saber en qué momento derivarlos al trasplante porque no quieres lo que no queremos es que lleguen al trasplante cuando ya tienen una malnutrición la enteropatía proteína es tan severa que el pronóstico del trasplante es muchísimo peor una palabra sobre el trasplante y no me voy a extender más porque ya son las 11 en este es un estudio en el que en el que vieron que ocurría con la enteropatía pierde proteínas en 52 pacientes que trasplantaron y y que y y vieron que la enteropatía pierde proteínas no está relacionada con la mortalidad porque hay muchos algunos estudios que decían que los pacientes con fontán que trasplantábamos por una enteropatía pierde proteínas tenían una mayor mortalidad lo más importante de este estudio es que todos los pacientes excepto uno a los a los dos años del trasplante tenían se habían resuelto completamente la enteropatía pierde proteínas hasta hace una semana esto era era a mí este artículo me 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 alegró mucho pero hasta hace una semana yo pensaba que esto se curaba para siempre hace una semana el año pasado trasplantamos nosotros un fontán por una enteropatía pierde proteínas y hace una semana tuvo una 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 inflamación intestinal por citomegalovirus que le destruyó toda la flora intestinal y ahora tiene una recidiva de la enteropatía pierde proteínas por lo tanto parece que mejora pero la enfermedad no se cura completamente por tanto para concluir la enteropatía pierde proteínas es una es una condición rara pero tiene una un impacto significativo en la supervivencia si bien la supervivencia no es tan mala como nosotros creíamos es importante saber que tienen hay diferentes grados y que la severidad varía y que puede ser transitoria que posiblemente no hay un solo mecanismo que la pueda explicar sino que es secundaria a múltiples mecanismos que es importante no solo tratarla pero optimizar otras cosas como pueden ser la como puede ser el gasto cardíaco la precarga la poscarga y todo esto hacerlo de una forma simultánea que tenemos algunos fármacos que pueden ayudarnos a manejar al enfermo si bien no hay ningún fármaco a día de hoy que la cure en casos refractarios es importante tener en mente que el trasplante puede que cure la enteropatía de proteínas y por lo que hemos visto en ese estudio en dos años todos los pacientes se resolvió la enteropatía de proteínas esta paciente nuestra que tuvo que ha tenido una recidiva ahora ha sido muy fácil de curarla y también es cierto que el trasplante fue solo hace seis meses con lo cual si esto lo hubiese pasado en dos o tres años no sé si la respuesta hubiese sido la misma muchas gracias bueno bueno Rafa muchísimas gracias a vos por esta excelente presentación de casi una hora solamente de este problema que tiene uno de los problemas que tiene a largo plazo la circulación Fontan que es la enteropatía perdedora de proteínas nos transportaste a un laboratorio de fisiología normal de fisiopatología modificada por esta tan vulnerable de circulación y nos explicaste en una manera muy muy sensata y muy práctica compartiendo tu experiencia en el día a día con estos pacientes cuando tienen esta complicación que para nosotros es una complicación muy estresante alarmante y no queremos ni saber lo que debe ser para el paciente y para su familia desmistificaste determinados tratamientos que como vos decís están en moda están ahora digamos en los últimos en la última década que son promisorios que son esperanzadores pero que como vos dijiste no toda la población circulante de Fontan que es mucha tiene esa posibilidad hoy día y que también hay que ver qué pasa con la evolución luego de estos tratamientos innovadores sea quirúrgicos o intervencionistas a largo plazo así que bueno te agradezco muchísimo ahora vamos al panel de preguntas la doctora Alejandra Villa respirá tomá líquido porque ahora viene mientras la audiencia comienza con las preguntas yo primero quiero agradecerte como dijo Mariela la generosidad de participar con nosotros y brindarnos tu conocimiento y tu experiencia así que es un tiempo de tu vida que estás invirtiendo en nosotros y eso es impagable así que muchísimas gracias segundo no voy a preguntar más de lo que dijo Mariela excelente charla y la verdad que hemos aprendido mi pregunta es acerca del trasplante en nuestro país la procuración de órganos es un poco más difícil entonces muchas veces los pacientes están bastante tiempo en lista de espera la pregunta es en qué momento ustedes ingresan a la lista de espera y cuánto tiempo de tratamiento es el límite en los pacientes para dar la respuesta la pregunta del millón de dólares es decir yo 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 personalmente trato de no trasplantar a un enfermo solo por una enteropatía pide proteínas es decir el paciente los pacientes que están en mi experiencia personal hay pacientes que pueden estar estables 10 años sin necesidad de un trasplante yo creo que el momento detrás es cuando el paciente empieza a tener o muchos ingresos por recidivas o empieza a tener una anorexia significativa por problemas de nutrición por la enteropatía pide proteínas si el paciente está estable tiene una enteropatía pide proteínas pero no está anoréxico y no tiene muchas titis y no tiene recidivas yo trato de mantenerlos cuanto más tiempo mejor antes de trasplantarlos solo por la enteropatía pide proteínas si esa es la única razón por la que los vamos a trasplantar si el paciente tiene ya otros síntomas de bajo gasto o de que el paciente ya tiene un consumo de pico oxígeno bajo otras razones y tiene una enteropatía pide proteínas entonces posiblemente los metemos en lista antes de lo que los referiríamos si no tuviesen la enteropatía pide proteínas pero si nos focalizamos solo en la enteropatía pide proteínas para mí el momento de mandarlos es cuando tú empiezas a ver que el paciente tiene muchos ingresos repetidos en cortos periodos de tiempo o tiene datos de anorexia o sea que el paciente empieza a los pacientes empiezan a perder peso o sea tú no quieres esperar a que el paciente esté completamente anorexico para trasplantarlo también depende de tu lista de espera yo creo que eso es un factor importante es decir aquí el tiempo medio para que trasplantara un frontal depende si está en lista urgente pues son 4 o 6 meses si el paciente sabes que va a esperar 2 años o 3 años entonces hay pacientes que listas de espera de 2 años entonces para mí sería el momento que tiene un paciente con una enteropatía pide proteína severa y tiene al menos 2 ingresos por descompensación yo los referiría a una lista de trasplante pero depende mucho cuáles son tus recursos y cuánto qué pronto cuánto va a tardar el paciente en tener el órgano no sé si tiene sentido la respuesta sí no fuiste muy claro Rafa con la respuesta y bueno sí nosotros por ahí quizás tenemos que ingresar un poquito antes porque bueno nuestras listas de espera son grandes los tiempos son largos así que sí gracias por la respuesta ya el panel la gente que estuvo participando tiene una gran cantidad de preguntas así que Mariela ahora va a transmitir bien aquí la doctora María Victoria Lafuente que hoy no pudo compartir aquí con nosotros el panel es quien más circulación más pacientes ha visto en el hospital este de circulación Fontán con toda la cantidad de complicaciones descriptas entre ellas la enteropatía perdedora de proteínas nos pregunta si se debería dar dosis menores de budesonide para evitar los efectos adversos ¿cuánto tiempo? yo normalmente depende si el paciente tiene un brote de una enteropatía de pie de proteínas mi práctica es darles dosis máxima durante al menos tres meses y si eso mejora al paciente entonces empezar a reducir con medición regular de la alfa 1-antitensina ver a qué dosis le puedes mantener para que el paciente tenga una pérdida mínima de proteínas pero yo creo que si el paciente tiene una recidiva el darle es importante darle dosis máxima porque porque si no le estás dando esteroides tiene efectos esteroides y no tienes el efecto terapéutico que tendría el fármaco si lo utilizases de forma completa cuánto tiempo no se sabe yo normalmente los valoro mínimo tres meses porque como he dicho tres meses es el tiempo que tarda en regenerarse el epitelio intestinal entonces tres meses mínimo de dosis máxima y dependiendo de respuesta si la respuesta es buena sí que algunos los tengo los reducir la dosis suponiendo que no tiene efectos secundarios si el paciente ya tiene efectos secundarios como puede ser osteoporosis pues yo intento reducirle los esteroides al mínimo posible y si se los puedo quitar pues mejor mi experiencia personal es si un paciente tiene esteroides va a ser súper difícil poderse los quitar pero bueno o sea decir eso es caso caso por caso pero desde luego un brote agudo de entropatía de proteínas dosis máxima por tres meses y después caso por caso perfecto también nos pregunta acerca de vos mencionaste que el sildenafil y el bosentán es cierto que son drogas testeadas en los pacientes con circulación fontana pero el bosentán cuando vos haces el tratamiento tenés que chequear la hepatotoxicidad con las transaminazas dado a que existe la potencialidad de que el bosentán sea hepatotóxico en pacientes con circulación fontana que pueden alterar pueden llegar a deteriorar la función hepática con cirrosis y hasta carcinoma patocelular cuál es la dosis que vos le recomendás y si realmente es algo que es seguro en estos pacientes yo yo o sea yo no utilizo el bosentágenos en la circulación de fontana he mencionado el bosentán porque se ha publicado y en pacientes en el estudio Tempo el bosentán fue seguro y no ha habido ningún problema y la dosis fue máxima la que se utilizó 125 cada 12 horas pero la razón por la que yo prefiero ser de la fila y no bosentán no es tanto la afectación hepática porque los pacientes con circulación de fontana tienen afectación hepática pero tienen una síntesis hepática normal con lo cual normalmente tolera la medicación bien la razón por la que a mí el bosentán me gusta menos es porque tiene un aumento significativo de la retección de fluidos con lo cual los pacientes que el bosentán incrementa significativamente el edema periférico y aumentan el volumen circulante es uno de los efectos secundarios de la endotelina con lo cual yo prefiero utilizar el sidenafilo porque no tiene ese efecto secundario que una circulación de fontana sí que puede ser un problema más que la afectación hepática pero si el fármaco que tienes es disponible es bosentán dosis máxima con controles de enzimas hepáticas mensuales como cualquier otro enfermo y en ese caso el tiempo porque ese estudio tempo tiene poco tiempo pero tiene poco tiempo de seguimiento el estudio tempo no fue hecho en el momento no fue hecho en pacientes con piel y con lo cual es completamente diferente es una charla completamente distinta si los pacientes con fontana tienen que tener vasodiatores pulmonares eso es otra charla completamente distinta si tú pones vasodiatores pulmonares por una enteropatía de piel de proteínas yo no los quito nunca si la razón de dárselos es una enteropatía de piel de proteínas yo ya no se los quito se los dejo para siempre pero otra pregunta completamente distinta y otra discusión diferente es si el paciente sin enteropatía de piel de proteínas sin circulación de fontana tiene que ser tratado con vasodiatores pulmonares ese es otro tema que es el estudio tempo pero el estudio con un denafilo ha demostrado que no es fue negativo el estudio con el denafilo que se publicó hace dos meses eso es un tema completamente distinto pero si tú lo pones por una enteropatía de piel de proteínas yo los mantengo para siempre muchas gracias la doctora Marisa Di Santo jefa de clínica del hospital que también tiene experiencia en el seguimiento cuando a los pacientes los internamos tanto tiempo para estudios de falla de fontana nos pregunta vos nombraste que es muy importante que el paciente esté en ritmo sinusal en qué casos en que pierde el ritmo sinusal y se torna nodal se debería indicar la colocación de un marcapaso yo creo que soy un paciente o sea yo soy la verdad es que soy muy permisivo con el ritmo nodal los pacientes con fontana realmente tengo mi umbral de ponerle su marcapasos es muy alto pero si el paciente tiene una enteropatía de piel de proteínas yo creo que esa es una de las razones para aumentar el gasto cardíaco y ponerle su marcapasos es decir que el paciente si el paciente está estable no tiene ningún tipo de limitación y tiene una clase emocional 1 o 2 y no tiene un derrame plural recurrente no tiene astitis y no tiene enteropatía de piel de proteínas yo no veo yo personalmente los mantengo en ritmo nodal pero si el paciente tiene algo de lo demás que sabemos que el aumentar el gasto cardíaco va a mejorar las otras cosas entonces yo sí le pondría un marcapasos bien perfecto la doctora Amalia Elizari que es cardiólogo especialista en cardiopatías congénitas del adulto trabaja en el ICVA y tiene también mucha experiencia en pacientes adultos con Fontan nos pregunta la espironolactona se la indicas a todos los pacientes con Fontan y si podés hacer un comentario acerca de el nuevo ECA entre esto y también nos pregunta sobre la anticoagulación en qué casos le indicas en el Fontan más allá de la enteropatía perdedora son tres preguntas en una a ver son tres en una la primera es todos los Fontan espironolactona la respuesta es no yo creo que el Fontan estable no en qué momento yo pienso en espironolactona cuando la pilorubina empieza a subir es decir si el paciente con Fontan estable con bilirubina o sea si tú le haces un panel hepático a los Fontanes en adultos el 90% tiene una gama GT elevada y eso es casi universal y ya tendemos a ignorarlo y a no verlo en la bilirubina es normal en la mayoría de los pacientes con Fontan el momento que la bilirubina está alta en ese momento es cuando yo empiezo espironolactona incluso sin furosemida ahí es el momento que la espironolactona la espironolactona tiene un efecto en la circulación esplácnica que no tiene la furosemida y yo intento esa es mi indicación de poner espironolactona con lo cual la respuesta es a todos no pero depende de cómo sea la función hepática normalmente el resto de la función hepática es normal voy a saltar a la tercera pregunta la segunda es más complicada anticulación a quién y cuándo yo creo que en mi práctica todo paciente con piel y severa sí con anticoagoración sí todo paciente con fontán clásico anticoagoración sí todo fontán con arritmias auriculares anticoagoración sí conducta estacardíaco y túnel lateral antiagregación posiblemente sea suficiente sin arritmias y sin piel es decir la tercera pregunta es mucho más controvertida es decir sacubitril balsartán en fontán la respuesta más fácil es yo nunca lo he puesto y me da mucho miedo la razón por la que me da mucho miedo es porque los dos tanto el balsartán como el sacubitril son potentes vasodilatadores sistémicos en una circulación que no tiene capacidad de compensar volumen volumen sistórico con lo cual yo nunca lo he utilizado pero me daría mucho miedo el que disminuyes el gasto cardíaco más que que lo mejorase pero la respuesta es yo nunca lo he utilizado pero no sé si voy a ser nunca lo suficientemente valiente para hacerlo a lo mejor si lo soy os lo contaré de momento todavía compartí tu experiencia por favor si llega el caso os lo cuento bueno otra pregunta acerca de la antipoagulación es de parte de la doctora Agustina Ramos que está terminando la es cardióloga de adultos y especializó en cardiología infantil y está terminando la beca de cardiopatías congénitas del adulto nos pregunta qué antipoagulante a ver si se usan antipoagulantes orales ah está bien si se pueden usar los nuevos antipoagulantes los NOVAX ya que siempre hablamos de parina cuando decimos antipoagulación en el fontán si tienes alguna experiencia si es decir la antipoagulación normalmente vamos la normal estándar es con warfarina o con acenocumarol es la estándar que nosotros utilizamos los NOVAX en el fontán yo los llevo utilizando cinco años y en mi experiencia personal o sea hace dos semanas ha publicado los datos del registro NOVAX en circulación de fontán en HART y el registro dice que es seguro y que el índice de eventos embólicos no es mayor en los pacientes con NOVAX lo que no hace el registro es diferenciar en qué NOVAX se va en qué NOVAX utilizar en la circulación de fontán en mi experiencia personal yo no soy muy fan de Rivarox van en circulación de fontán posiblemente porque el único paciente que tuve que he tenido con un trombo en la circulación de fontán con NOVAX estaba con Rivarox van el problema de Rivarox van es que lo bueno es que se da una vez al día pero la vida media de Rivarox van no son 24 horas por lo tanto no es mi fármaco de elección el delgatrán es un fármaco que tiene muchísimos o es el que de todos el que tiene más riesgo de sangrado abdominal y por tanto en un paciente con presión venosa elevada a nivel gástrico tampoco es mi fármaco de elección en la pixabana se tolera muy bien a nivel hepático y es el que tiene posiblemente el mejor perfil y es mi fármaco de elección pero cada vez que a un paciente con fontán le pongo un NOVAX se lo cuento le cuento que no hay datos para que demuestre que la eficacia en los fontanes lo cierto es que tampoco tenemos datos que los anticoagulantes orales funcionan la heparina la heparina que he mencionado aquí la he mencionado en el contexto del tratamiento del piel que son 5.000 unidades subcutáneas que no es tratamiento anticoagulante es tratamiento es profilaxis antitrombótica son 5.000 unidades de heparina subcutánea de heparina sódicas subcutáneas y el efecto parece que es antiinflamatorio es decir no es en el contexto de la anticoagulación del fontán el paciente puede estar anticoagulado y si el paciente necesita anticoagulación ese es el paciente más difícil el que necesita anticoagulación yo trato de no darle a heparina como tratamiento de la piel o sea trato de no elegir heparina si el paciente ya tiene que tener anticoagulación por indicación por arritmias o porque tenga un fontán clásico entonces la heparina trato de no usarla pero la heparina en el contexto que hemos explicado hoy es en el contexto del tratamiento de la piel no como tratamiento anticoagulatorio crónico del paciente con fontán perfecto acá te vamos a hacer las últimas dos o tres preguntas y ya te dejamos en paz tenemos millones y estoy tratando en diez minutos me esperan en la sala hemodinámica con lo cual pero bueno tenemos bueno hablando de la sala de hemodinámica justamente nos pregunta María Victoria la bronquitis plástica para vos son dos la misma entidad y hablando de hemodinámica si tienen experiencia en fenestrar pacientes por hemodinámica vos dijiste que era muy difícil y que pasan de un estado a cianótico a un estado de cianosis a ver cuál es tu consejo yo creo que la bronquitis plástica es es un problema más linfático que otra cosa es decir es un problema de los linfáticos casi puro más que yo creo que la la proteína la enteropatía de proteínas puede tener un componente linfático pero es mucho más que la bronquitis plástica pero también es cierto que nosotros tenemos la grandísima suerte que en adultos no tenemos bronquitis plástica entonces yo yo reconozco que en mi vida no he visto ninguna bronquitis plástica porque es en adultos yo soy de un paciente que me contó que tuvo lo que parece que puede ser una bronquitis plástica pero o sea que en la historia clínica parecía que lo que había espectorado podía ser un cast de linfa pero lo normal es que el paciente adulto no desarrolla bronquitis plástica es más un problema pediátrico en cuanto a fenestrar al paciente nosotros si tenemos experiencia nosotros fenestramos bueno fenestramos no por piel pero por otras razones dependiendo si es un paciente con una lateral es relativamente sencillo los más complicados son los extracardíacos pero si lo hacemos también es cierto que la ventaja que tenemos en este hospital es que todos los pacientes con fontán en pediatría se fenestran y después le cierran la fenestración si el conducto estacardíaco ha tenido una fenestración previa es más fácil que estemos es muy probable que esté muy cerca del corazón para poderlo fenestrar percutáneamente en Londres por ejemplo que no hacíamos fenestración a todos los fontanes no todos los extracardíacos los podíamos fenestrar porque evidentemente la distancia entre el conducto y la aurícula pues había mediastino en medio aquí como todos se fenestran pues hay fibrosis del conducto y sí que lo hemos hecho más de una vez sobre todo nosotros cuando les hacemos los estudios heterofisiológicos muchos de ellos les hacemos una fenestración para hacer estudios heterofisiológicos bueno un poco la respuesta ya la acabas de darla pero el doctor Ernesto Juanera de Córdoba el jefe de servicio del hospital de niños de allí nos está diciendo que ya la respondiste para evitar esta complicación a largo plazo considera que la fenestración debería quedar permeable entonces yo realmente no creo que el tener la fenestración permeable vaya a disminuir el riesgo de tener una piel es que yo creo que no entendemos suficientemente el mecanismo si el mecanismo fuese solo presión venosa sí pero yo creo que la la entropatía de pideproteina es mucho más complicada que el aumento de presión venosa con cual la respuesta es no lo sé bueno espera un segundito que estoy cantidad de preguntas que no llego a poder leerlas todas pero bueno a ver César César de Bahía Blanca nos pregunta si la sobre contaminación bacteriana por alteración de la barrera intestinal podría tener algún rol en la pérdida de proteínas la 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 verdad la respuesta es no lo sé porque realmente no hay muchos datos de eso podría ser pero no tenemos evidencia científica de que sea el caso así pero también hace cinco años teníamos menos evidencia que hoy en día es una posibilidad pero realmente no tenemos datos que así lo sea pero puede ser puede ser bueno Rafa ya no te vamos a dejar en paz para que vayan a hacer tu estudio lo único que quiero comentarte que porque así conoces que que sucede están todas las provincias de nuestro país conectada hubieron más de cien cardiólogos infantiles y dedicados a cardiopatías congénitas conectadas escuchándote así que bueno quiero que sepas que has aportado el conocimiento de todo el país muchas gracias muchas gracias por la invitación y como siempre un placer y sigo diciendo lo mismo que dije la última vez la siguiente la buena infantil cuando todo esto se pasa como no estás invitado claro que sí te esperamos bueno muchísimas gracias Rafa muchas gracias gracias hasta luego gracias bueno muchas gracias a todos quienes se han conectado también y bueno nos veremos en la próxima hasta luego gracias